En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El Dios que en Cristo nos invita a seguirlo, camino al cielo, esté con todos ustedes Del Evangelio según San Juan Jesús estando en la mesa con sus discípulos, se estremeció y manifestó claramente Les aseguro que uno de ustedes me va a entregar Los discípulos se miraban unos a otros, no sabiendo a quién se referían Uno de ellos, el discípulo a quien Jesús amaba, estaba reclinado muy cerca de Jesús Simón Pedro le hizo una seña y le dijo Pregúntale a quién se refiere Él se reclinó sobre Jesús y le preguntó Señor, ¿quién es? Jesús le respondió Es aquel a quien daré el bocado que voy a mojar en el plato Y mojando un bocado, se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote En cuanto recibió el bocado, Satanás entró en él Jesús le dijo entonces Realiza pronto lo que tienes que hacer Pero ninguno de los comensales comprendió por qué le decía esto Como Judas estaba encargado de la bolsa común Algunos pensaban que Jesús quería decirle Compra lo que hace falta para la fiesta O bien, que le mandaba dar algo a los pobres Enseguida, después de recibir el bocado, Judas salió Ya era de noche Después que Judas salió, Jesús dijo Ahora el Hijo del Hombre ha sido glorificado Y Dios ha sido glorificado en él Si Dios ha sido glorificado en él También lo glorificará en sí mismo Y lo hará muy pronto Hijos míos Ya no estaré mucho tiempo con ustedes Ustedes me buscarán Pero yo les digo Ahora lo mismo que dije a los judíos ¿A dónde voy? Ustedes no pueden venir Simón le dijo Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió A donde yo voy Tú no puedes seguirme ahora Pero más adelante me seguirás Pedro le preguntó Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti Jesús le respondió ¿Tú darás tu vida por mí? Te aseguro que no cantará el gallo Antes que me hayas negado tres veces La gran pregunta que nos hacemos también nosotros En este tiempo, discípulos de Jesús Es a dónde va el Señor ¿A dónde se dirige? En esta subida a Jerusalén Camino del patíbulo de la cruz Pero no sólo allí La meta de Cristo no está En el sepulcro que le ofrecerá Un tal José de Arimatea La meta de Jesús está Luego de la resurrección En su ascensión definitiva a los cielos Que ocurrirá 40 días después Del misterio pascual Que estamos celebrando En estos días santos Y a dónde va Cristo Nosotros todavía no podemos seguirlo Pero en adelante lo seguiremos Cuando Él vuelva por nosotros Y nos invite al cielo Pero como Él es el camino Como Él con su vida Ha dejado trazado una senda a imitar También desde ahora Vamos camino al cielo En la medida en que seguimos los pasos de Jesús En que los valores de Cristo Los amores de Jesús Y los dolores y pasiones del Maestro Son también los propios Y los de la Iglesia Y los de la sociedad en la cual vivimos Con este anhelo grande De seguir a Cristo Ahora en la tierra Para secundarlo luego Camino a la casa del Padre en el cielo Sigamos celebrando Esta Semana Santa Con fidelidad y pasión Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más No pudiéndolo hacer ahora Sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor No permitas que me separe de ti Que la bendición de Aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los anime a seguir a Cristo Con fidelidad